Hola mis amigos y suscribers del youtube, bienvenidos a un gameplay mas de esto que es I Suckin Battlefield 4 y hoy vamos a estar jugando con la arma QBB951 y ya tiene algunas modificaciones ya que hemos estado jugando un poquito con esta arma, aunque no son muchas pero pues este vamos a tratar la manera de ponerle lo que tenemos ya y dar un buen gameplay verdad asi es que nos vamos con la QBB951 y esto es algo de domination verdad, asi es que este vamos a tratar la manera de jugar el objetivo, muy buena arma la hemos estado utilizando, ahi estabamos jugando un livestream, ahi se lo quieren ir a chequear, estaba muy bueno wow, getting shot wow, alright yeah, so muy ah, hice un livestream de aproximadamente 5 horas, muy bueno, estabamos jugando Battlefield y tambien estuvimos jugando algo de Outlast, verdad ya terminamos Outlast y este, wow, pensé que Daylight estaba miedoso, pero realmente estabamos jugando al final se puso pero espantoso el juego ese, ahi y luego teniamos ahi wow, 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 wow teniamos ahi una, eso, pero no logre agarrar el otro tuvimos ahi una compañia de un seguidor come on, 4% tuvimos ahi de un seguidor eh, en Atlas muy buen juego, junto con el logre terminarlo ahi un saludazo para el compa este, el que estuvo ahi en el livestream verdad y este, muy bueno, muy bueno muy buen juego y ya proximamente viene el DLC de Atlas asi es que vamos a estar jugandolo asi es que no se les olvide de suscribirse al canal y tambien vamos a tener este vamos a traer el come on, vamos a traer este gameplay de Wolfenstein New Order y tambien de Watch Dogs ya que este mes se hacen release verdad asi es que esten pendientes del canal y denle like a los videos y pongan sus comentarios en la parte de abajo y suscribanse bueno, vamos a continuar ah, come on, i was shooting these guys bueno, vamos a continuar entonces con el gameplay con la, ahm QBB 951 ah, muy buena arma, como les decia eh, LMG del support, verdad estabamos haciendo muy bien la vez que estabamos jugando eh, pero de repente pues se tarda un poquito en este en empezar a disparar asi es que por eso es que tambien nos matan verdad, pero mira come on, no puedo creerlo mi aim esta realmente, realmente off that's why we call this I suck in Battlefield oh, come on yeah, porque mi aim esta pero off pero no hay problema no hay problema no, no problem, verdad no problem hey guys, thank you por el support tambien, eh muchisimas gracias por todo el support que estamos recibiendo por todo el apoyo eh, eh no mucho, vean no mucho subscribing ah, lo poquito que tenemos cabron por la parte de atras el sniper, bro lo poquito que tenemos pues muchisimas gracias por el el aporte que estamos recibiendo, verdad asi es que los voy a dejar entonces con el gameplay un ratito mas este, como les digo pongan sus comentarios en la parte de abajo una cosa mas brothers que se rumora que a a modern warfare va a estar corriendo a va a estar corriendo a a a una resolucion muy baja no vamos a decir cuanto porque todavia no se sabe pero que va a estar va a estar corriendo a una resolucion bien baja este ese dia estabamos en el livestream tuvimos hablando acerca de Call of Duty asi es que vayan a chequearlo eh yeah bro eh les dije que esos trailers nos no reflejan lo que va a ser al final el producto bro asi es que no sabemos que onda men me cae que tambien crazy esta gaming industry ultimamente oh shit we gotta shut up alright guys bueno, espero pongan sus opiniones de lo que opinan acerca de eso en la parte de abajo asi es que los dejo un rato con el gameplay y los vemos a la proxima amigos ae we have neutralized objective bravo we have neutralized objective bravo ag tup nero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!